Al mariachi de mi tierra, a mi tierra tapatía voy a darle mi cantar Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma música Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus canciones siento ganas de llorar El mariachi suena, con alegre son, oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja Lo mismo que yo Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés En San Juan de Dios mi barrio, monto en pelo y bebo en jarro, la tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo, el sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto, pa' cantarle a quien yo sé Ay te patirán bonito, ay los altos de Jalisco donde semos Los de ley El amor de Dios mi barrio, monto en pelo y bebo en jarro, la tequila es mi monto en el